Soy ranchero, julgador y la me llame, ya me voy a parar nunca más poder Pide hasta el señor y sin lugar a más poder, poder un mundo que me echas de saco reír Te gozamos de bailes, de baile saco pa' y vas a salero y quieres más y más Pide hasta el señor y sin lugar a más poder, poder un mundo que me echas de saco reír ¡Gracias!